Música Estamos en TD Salsa at Blue Mountain disfrutando de la música, de la cultura y de nuestra comunidad como parte de la celebración de los 20 años de TD Salsa en Toronto. Música Es un evento muy importante para nosotros como orquesta, fundador de esta orquesta, Latin Swing, el cual representamos un poco de nuestra música colombiana. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente aquí a Salsa Blue Mountain y ojalá disfruten del show. He tenido la fortuna ya por tercer año de trabajar con TD Salsa y me ha abierto mucho las puertas a promocionar un poco más la academia porque entonces estoy muy agradecida porque a través de los eventos, también de social media, en televisión también he participado en estas plataformas en otras ciudades y me ha abierto las puertas a llegar a más personas que no nos conocían antes. Entonces, muy, muy contenta. Tenemos que presentar nuestra cultura, que es muy hermosa. Entonces, por eso venimos acá a apoyar a todos. Soy hispana y me gusta la música, me gusta bailar, gozar y cantar. Magnífico, me encanta la energía. Súper, súper increíble que en Canadá haya un ambiente tan latino, tan hispano. Eso significa el poder de nuestras raíces, que no importa donde nosotros vayamos, nuestra presencia siempre se hace presente. En esta Salsa, en Blue Mountain, es increíble cómo la gente nos apoya, cómo bailan, incluyendo que la lluvia está cayendo, a ellos no les importa. Siguen brincando, gozando. Estoy emocionado con la energía que tienen toda esa gente, bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!